Ya ingresó todo listo. Se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable en el premio Estud del Futre. Y Adesanya por dentro sale a tomar la delantera a un cuerpo Naigwish. En el tercer lugar, Clemen corre a cinco cuerpos. En el último lugar, Altagama a diez cuerpos. El post indica que son los últimos mil trescientos metros. En la punta está el ejemplar Adesanya, cuerpo y medio de ventaja sobre Naigwish. En el tercer lugar, Clemen corre a cuatro cuerpos a más de doce Altagama. Pasaron por el poste de los últimos mil cien. Adesanya con Jonathan Valdivia al frente. Ataca por fuera Naigwish con Josué Mora se va en busca de la delantera. En el tercer lugar, Clemen con González Junior corre a cinco cuerpos. En el último lugar, a más de doce Altagama con Jofre Mora. El post indica que son los últimos ochocientos metros. En la punta está Naigwish. A dos cuerpos, Adesanya. A cuatro cuerpos mueve Clemen. En el último lugar, siempre Altagama. Faltan seiscientos. Naigwish al frente. Cuatro cuerpos de ventaja. Clemen va a pasar al segundo lugar. Tercero por dentro queda Adesanya. Y en el último lugar, Altagama. Van a girar la última curva en el premio Estud del Futre. Naigwish adelante. Tres, cuatro cuerpos de ventaja. Segundo, Clemen. En el tercer lugar, Adesanya. Último está Altagama. Faltan doscientos cincuenta. Naigwish adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. Segundo, Clemen. En el tercer lugar, Adesanya. Faltan ciento veinte. Naigwish. Cinco, seis cuerpos. Segundo, Clemen. Últimos metros. Va a ganar Naigwish. El segundo lugar para Clemen. Más atrás, Altagama. Último, Adesanya. Y así llegaron.